Creo que dos veces, ¿no? Me he cortado un más. Y lo importante es que llegue a tiempo. Se te olvida un poco que lo que estás organizando es tu boda. Y sinceramente, lo que más ilusión me hace es que nos comprometimos. Buenos días, churris. ¡Oh, qué alegría ver la mañana con este tiempo! Bueno, no lo veis, pero hace sol. Ahora lo tapan los árboles. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Acabo de salir de Tilates de Reformer y es viernes y no sé cuánto tiempo hace que no grabo vlog. Churris, estoy de vuelta del gym, ya he desayunado y estoy tomándome mi segundo café del día. Y estoy aquí en el ordenador preparando o echando un vistazo porque estoy pensando en hacer otro haul como hice como vende compras conmigo online que os gustó a muchas. Y ya que estoy aquí haciendo compras online quiero hablaros de Karma. Esta parte del vídeo es en colaboración con Karma que es una aplicación y una extensión para Google Chrome que puedes instalar en tu ordenador de forma gratuita y súper rápido literal en un minuto o menos. Y esta aplicación te permite planificar tus compras de la mejor manera posible a la vez que te da códigos descuento que ni siquiera sabías que había y te avisa de cuando hay cambios de precio o bajadas de precio en los productos que estás buscando. Es un plugin que yo ya usaba porque nos hablaron de esto unos amigos nuestros y lo instalamos en nuestro ordenador tanto Fra como yo en nuestro Google Chrome y lo hemos estado usando y nos ha gustado bastante y justo me han propuesto colaborar y como ya lo usaba y me gustaba pues dije por supuesto porque creo que os va a gustar. Para mí por lo que más me ha gustado es por el hecho de que estás haciendo compras online tan tranquilamente y de repente como ya tienes la extensión instalada en tu Google Chrome de repente te salta cuando hay ofertas o códigos descuento que tú no sabías y al final pues oye si no lo sabes y estás comprando un producto para la piel un producto beauty lo que sea si tiene código descuento te los va a ir probando todos os voy a enseñar cuando estuve comprando este el serum del cuero cabelludo de Grow Gorgeous también también lo volví a comprar por Look Fantastic y me salió que había descuentos disponibles estoy pensando en comprarme también el tónico para el cuero cabelludo así que me voy a meter en Look Fantastic y os voy a enseñar cómo aplica y cómo busca los códigos descuento y los aplica directamente casi que no tienes que hacer tú nada simplemente esperar a ver cuál funciona luego también estoy preparando mi lista de compras como os he dicho para el verano y la extensión en sí la página web y la extensión en tu cuenta te permite crearte listas donde puedes hacer por a lo mejor yo me he puesto Summer Favorites una lista de mis favoritos de verano y voy metiendo ahí las prendas y productos que me gustaría incluir en mi armario este verano y voy poniendo alertas para ver si cambian de precio y las voy dividiendo por listas por ejemplo este sombrero de Lack of Color hay dos sombreros de Lack of Color que me gustaría a lo mejor comprarme para este verano y trabajan con Karma entonces los puedo los he incluido en mi lista y a ver si hay algún cambio de precio o algún código descuento y te va avisando y luego tiene un tercer beneficio que esto es algo que yo no sabía muy bien mucho de qué iba el tema hasta recientemente y es que en Karma tienen algunos partners algunas marcas y tiendas con las que trabajan con las que te dan un porcentaje de cashback como de dinero de vuelta y a lo mejor pues te dan a lo mejor está aquí Dr. Martins un 2% de Karma Cash Neta Porter un 2% Made.com un 2% Ladies un 1% Fabletics que ya sabéis que casi toda mi ropa de deporte es de Fabletics pues Fabletics un 10% de Karma Cashback como tienes la extensión puesta ni siquiera tienes que ir buscando te salta las alertas cuando estés en estas páginas web y te dice pues en esta tienes códigos descuento en esta tienes cashback así que es una aplicación que yo considero que está bien Fra y yo los dos lo llevamos usando ya bastante tiempo incluso algunos amigos nuestros que fueron quienes nos lo recomendaron en un principio y cuando me han propuesto colaborar obviamente más que feliz porque es algo que uso a diario porque lo tengo instalado en el ordenador y nada os voy a dejar el link para que os lo instaléis de forma gratuita abajo en la cajita de información y nada que ya me contaréis lo bien que va estoy segura que os va a encantar vamos es que no tiene ningún lado negativo y nada voy a seguir aquí haciendo mi lista de compritas de verano para ver si hago este nuevo haul que pronto probablemente muy pronto lo tendréis hoy sí que sí llegó el día de ir a retocarme las mechas tenía ya ganas de ir a retocarme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, me he dado cuenta que me ha crecido el pelo un montón. O sea, hay un momento que me ha secado el pelo la chica. Y me he quedado flipando, os voy a enseñar la foto. Hola, no me puedo creer que este sea mi pelo. Este es mi pelo liso. Y se queda con secador. Y con cepillo. Estoy alucinando. Ha crecido mogollón. Y con el pelo así onduladito también se ve. La semana que viene tengo cita para cortarme las puntas porque se está empezando a abrir ya. Que ha pasado ya bastante tiempo. Y ya sabéis que me lo estoy dejando crecer pero quiero que crezca sano y no quiero tener luego que cortarme mogollón. Entonces me voy a cortar las puntitas para sanear y que siga creciendo sano. Estoy muy contenta. Churris. Churris. Ay que me caigo. Churris. Vaya día. Vaya día que ha empezado súper guay por supuesto. Teniendo tiempo para mí para ir a la peluquería por fin. Pero ahora tengo mogollón de cosas que hacer. Porque me he tomado la mañana para mí. Obviamente. A ver. Acabo de volver del... Del... Del shooting. Estoy subiendo cosas. Voy a tirar el móvil. Madre mía. Acabo de volver del shooting. Tengo que dictar contenido rápido. O sea siento que no me ha dado ni tiempo a mirarme el pelo bien en casa. Porque he comido súper rápido y literal que me he ido. Estoy súper contenta. Me encanta. Sabéis que es que luego en casa me lo veo diferente ¿no? Porque la peluquería con la luz que tienen que es estupenda. Te lo ves todo diferente que en casa. Para mi gusto. Entonces me lo quería mirar bien en casa. Estoy súper contenta con cómo tengo el pelo de largo ya ¿eh? A ver si no tengo aquí la merena melena de Rapunzel. Pero no está mal para lo cortito que lo tenía en julio. Y para haberme cortado ya creo que dos veces ¿no? Me he cortado. O más. No está mal. Y encima está rizadito con lo cual está... Bueno rizadito, ondulado. Con lo cual está más largo. Os tengo que enseñar mi look. Y os lo quiero enseñar porque me gusta mucho. Es muy básico pero me gusta mucho. Pero primero voy a terminar lo que tengo que hacer. Y luego me paso por aquí a hablaros y enseñaros cositas. Porque hoy me ha llegado una sorpresa muy guay. He hecho unas fotitos rápidas también. Para más cosas que he sacado de mi armario esta semana para vender. Y ahora voy abajo. Con el cargador del móvil que está a punto de dormirse. Me voy a sentar ahora aquí con el cargador del móvil. Porque mi móvil está a punto de irse a dormir. Así que... Me voy a venir aquí. Aunque sinceramente... Con este sol que entra ahora esta tarde se está casi mejor en mi oficina. Y también quería poner una lavadora. Esperad, ahora vuelvo. Churis, mirad mi look de hoy. Súper sencillo. Bueno, esta camiseta que es de Zara de hace un par de años ya. Creo que era del 2020. Verano 2020. Luego los jeans que ya os enseñé de Zara. Los Rosa Fuxia los he estrenado hoy. Me encantan. Te alegran el día. Y luego obviamente sabéis lo mucho que me gusta a mí combinar rosa y naranja. Estos son mis zapatos de verano que aún no los he metido en el armario. Lo tengo que hacer este fin de... Y esta es la bolsa de las cositas de H&M con todo lo que me ha llegado ya. Que os tengo que enseñar también. Pero os quería enseñar mi look de hoy. Y luego como hacía un poquito de fresco me he puesto la gabardina. Llevaba la gabardina porque hacía un poquito de fresquito en la calle. Y ese ha sido mi look. Súper sencillo y súper básico. Se me ha olvidado ponerme collares y todo porque he salido a toda prisa. Porque esta mañana me he liado a hablar por teléfono con la hermana de Fra. Y hemos estado 50 minutos al teléfono. Y se me ha pirado la pinza totalmente de a qué hora tenía que estar en la peluquería. Y he tenido que salir corriendo. Y he tenido que terminar yendo en taxi. Porque no llegaba en transporte público. Muy mal por mí. Por irse la pinza. Porque para algo tenemos móviles. O sea, podía haber salido de casa con el móvil. Hablando con ella. En fin. No pasa nada. Pero bueno. Creo que el look aún así me gusta. Y lo importante es que llegue a tiempo. Y el pelo. Os cuento. Vale, el pelo. Os cuento lo que me ha hecho. Bueno, os quiero enseñar un poco en detalle. Es que creo que ahí podéis ver. ¿Veis cómo está de bien fundido? Cómo están las mechitas de bien fundidas. O sea, me parece que queda súper, súper, súper natural. Es de las veces que más natural queda el resultado. Madre mía, que me he descolocado. Es de las veces que más natural me lo veo el tono como fundiéndose. Porque no, ¿sabéis que no hay como raya súper intensa de mechas? Que es verdad que, o sea, Samantha siempre me lo funde muy bien. Pero esta vez hemos hecho más mechitas. Hemos hecho por todas partes. Porque me habría que, me había crecido el pelo un montón. Que yo pensaba que, o sea, sabía que me había crecido, ¿no? Pero no como wow, un montón. Y Samantha cuando me ha visto me ha dicho, madre mía. Y me he dicho, tengo que hacer mechas por todas partes. Porque vamos haciendo una vez sí, una vez no. Como refresco, refrescar las mechas. Y luego mechas por todo, por todo. Para no saturar el pelo. Y me ha dicho, no, te tengo que hacer mechas por todo. Porque te ha crecido una barbaridad. Así que estoy súper feliz con el color. O sea, es la vez que más me gusta mi pelo de, probablemente... Del, de lo, del último año. Diría yo. A ver, el verano pasado cuando me lo corté por última vez cortito. Tenía también súper rubio. Que me lo hizo Sam también. Y me encantaba. Pero ahora que me apetece tenerlo larguito. Ahora es cuando me lo estoy viendo. Por fin me gusta. Después de todo este proceso de dejarlo crecer. De tenerlo por aquí. A todo este proceso. A llegar aquí parece que se te hace un mundo. Porque este, este largo. El, el momento de dejarlo crecer ahí. Parece que es imposible. De, ay, madre mía. De, que parece que no crece. Parece que se ha parado. Pero no. Va creciendo. Y ahora es como que, oh, me encanta. Y hablaba hoy con Sam. Lo gracioso que es que a medida que vas pasando por diferentes etapas de tu vida. Te van cambiando los gustos en cuanto a lo que te gusta para ti. Y, bueno, muchas cosas te van cambiando los gustos, ¿no? Pero también que yo le decía, juez. Hace dos años yo decía, ni de broma me voy a dejar el pelo largo, ni de broma. Es verdad que siempre pensaba que si me casaba, igual sí que me lo dejaba largo para poder hacerme algún peinado que me guste y tal. Pero siempre decía, uff, que pereza dejármelo largo. No, si me lo dejo largo para la boda será, luego me lo corto. Y ahora mi plan es dejármelo crecer más después de la boda porque tengo otro look que me apetece llevar durante un tiempo. Y es muy gracioso como los gustos te van cambiando según en la etapa de tu vida en la que estés y cuando te van apeteciendo cambios. Y ahora me apetece el pelo largo hasta... Ayer lo estaba pensando. Creo que me apetece... Bueno, tened en cuenta que ahora está onduladito y se han cogido un poquito. Pero creo que me lo quiero dejar justo por debajo del pecho. Creo. Creo. Esto es ahora. Viéndomelo por aquí. Si no, justo ahí por el pecho. Pero creo que este largo por el pecho sería genial. Pero por debajo del pecho me parece muy guay. Ahora mismo. Lo que pasa que hace mucho que no me veo con el pelo así. Y sano. Entonces tendré que ver. Pero a ver, luego también tengo otro plan. Tampoco un mega cambio, pero sí un cambio que me apetece después de la boda cuando esté un poquito más largo. Y nada. Voy a... Voy a... He terminado de hacer las cosas que tenía que hacer. Voy a enseñaros mi look por stories. Que siempre se me olvida. ¡La cenita de hoy! ¡Ay, churis! Me iba a ir a la cama y tengo aquí justo lo que os dije que os quería enseñar. Que me ha llegado hoy de sorpresa. Y que me ha hecho un montón de ilusión. Y como que me ha hecho darme cuenta que es que... Que me caso en dos meses. Es que hay veces que pasan estas cosas y de repente digo ¡guau! Porque te metes, te metes en organizar, organizar, organizar. Y como que se te olvida un poco que lo que estás organizando es tu boda. No sé, no sé cómo explicarlo. Pero hoy me ha llegado este paquete de Six Stories. La marca de la que tengo la sudadera que pone bride. Y todas esas... La camiseta, todas esas cosas. Y me han mandado esta. La de wifey. Y es como que... Lo he leído... Lo he abierto el paquete para empezar el color. Me alucina. Pero he abierto el paquete y he dicho ¡Ostras! I'm going to be a wife. Va a ser una mujer casada. ¿What? Y como que me ha chocado en plan... Y me ha hecho un montón de ilusión. Esta es la marca. Siempre os hablo de ella. La sudadera que tengo blanca que pone bride. Que es la que llevaba en mi despidada soltera el fin de pasado. ¡Qué fuerte se me hace decir mi despidada soltera! La compré en la misma marca. Y ellos me mandaron el chándal que era así como en color... Marroncito, beige, taupe. Nunca sé cómo se dice ese color. Taupe. Y me mandaron también la sudadera de Last Christmas as a Miss. La camiseta de Bridey. Ahora tengo la sudadera de Whitey. ¡Wow! Me hace mucha televisión. Porque me preguntaron el otro día mis amigas en la despidada soltera. Y jugamos al juego este de hacer preguntas graciosas y tal como del pasado. Y listo, ya os conté. Y me preguntaron qué es lo que más ilusión te hace de cuando piensas en la boda, de casarte. O sea, del día de la boda. Y sinceramente lo que más ilusión me hace de este que nos comprometimos es... Era andar al altar con mi padre y hacia Francesco. Obviamente ahora ese momento pues va a ser un poco agridulce porque de las cosas que más ilusión le hacía a mi padre y a mí era ese momento de mi padre llevarme al altar hacia Francesco. Pero si mi padre va a estar ahí conmigo, igualmente. Y se lo dije a mis amigas que lo que más ilusión me hace sigue siendo eso. Es el momento de entrar a la iglesia y ver a Francesco en el altar. Y andar hacia él, ese momento y luego el momento de convertirnos en marido y mujer. O sea, es lo que más ilusión me hace, de verdad. Y... No sé, es muy guay. Como que... Churis, nos vamos ya a dormir. Estamos ya en la cama. Mi pelo nuevo, largo, rubio. Y nada, buenas noches. Nos vemos mañana, que es viernes.